Es la jornada 21 que se hace a lo largo de la historia que empezó en 1982. Evento en el que se reúnen todos los actores que tienen que ver con la cadena productiva de borcina y agroalimentaria que tiene que ver con la misma. Es un evento en el que se socializan los conocimientos generados, la producción, se intercambian saberes y lo que se busca justamente es promover el desarrollo, continuar profundizando el desarrollo de esta actividad que es tan importante a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial. Muchísima gente vemos que se ha acercado a participar. La concurrencia ha sido mucha, proveniente de diversos lugares del país y también del extranjero. Tendremos disertantes de mucho prestigio, tanto locales como de otras instituciones del país y también de instituciones internacionales.